Música Bueno, yo creo que aquí en el puerto de Jicera creo que somos las más antiguas primero está la octubre portuaria y luego nosotros hombre, para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción y también nos da la la para seguir trabajando en un futuro y cumplir otros 100 años más Música Bueno, de los inicios cuando yo empecé CIC me acuerdo de ella, la empresa tenía muchas actividades, no era solamente agencias LAN y consignaciones tenía transporte aparte de eso estaba centralizado en la oficina nuestra estaba centralizado todos los demás comercios que tenía la empresa la firma González Cajero en principio, bueno cuando yo ya empecé a trabajar en González Cajero era González Cajero sociedad regular colectiva al fallecer don Miguel su esposa, la doña Julia cogió la la titularidad de la empresa y por eso se organizó como González Cajero Sociedad regular colectiva posteriormente después ya cambió a González Cajero Sociedad Anónima y últimamente a González Cajero Sociedad Limitada que es actualmente la que está funcionando Entré con 18 años y entonces empecé a la de Julio cuando empezó yo empecé en esos negocios que había en la empresa empecé en ese negocio antes que en que en lo que es la consignataria había distribución de cerveza y materiales de construcción y en esa parte fue la que empecé yo a trabajar hasta que ya Julio me llamó a esa parte de ahí a la de las consignaciones de búsqued y empecé a trabajar con él y desde entonces hasta ahora por aquí ha pasado de todo pero bueno yo creo que con trabajo dedicación y esfuerzo pues se van haciendo las cosas lo mejor posible yo creo que hay que seguir hay que seguir el día a día trabajando todos los días y cuesta cuesta mucho pero se sale adelante actividades pues aparte de eso pues tenía también transporte tenía sus choferes en la oficina y había de todo como en botiga pero vamos la actividad principal era agencia de aduana y consignaciones de buques la misión nuestra era representar a los armadores de los buques en el momento que llegaba a puerto ya nos poníamos a disposición de ellos para todos lo mismo para suministrarles previsiones como para llevar un enfermo un tripulante enfermo al hospital como para hacer la repatrición todo lo mismo que si si necesitaban dinero le llevábamos dinero lo que nos pedían todo todo en cuanto llegaban a puerto ya estaban en manos de nosotros como representantes de los armadores para todos los efectos las fotos este es el capitán del barco este es el comisario esta es mi mujer mi hijo pequeñito cuando era pequeñito y yo esto es en el dique norte que estaba el barco tomando combustible ¿qué barco era? un barco ruso ¿no? si el barco se llamaba capitán Lukmanov es que estuvimos en el mes de marzo del 97 436 barcos en 4 meses hubo un domingo que nos juntamos aquí con 11 barcos ruso y eso era constante irme de la bahía bueno yo yo era yo llevaba las maquinillas de hospital la guantera del coche iba a mi casa cada 2 o 3 días cambiarme de camisa y darle un beso a mi hijo y salí huyendo porque no había más tiempo de bocadillo comía la isla verde para morir eso era horroroso esta empresa es familiar 100% esta empresa la fundó mi abuelo hace ya 100 años y bueno ahora los socios son todos familia primo una tía en fin todos somos familia lo hace como algo tuyo y participa con ellos con los que son tus compañeros y en la vida de cada día entonces es tu familia la que está aquí cada día entonces llega a tener amigos además de compañeros llega a tener amigos y entonces eso hace mucho no cabe la menor duda que antiguamente el trato era más directo con los barcos o con todos los demás clientes actualmente pues la ciencia avanza que es un primo como se suele decir y claro quiera que no quiera el contacto se pierde ahora mismo la mayoría de las veces se hace todo a través de móvil y de radio antes no antes había que coger la lancha e irse al medio de la bahía atender a los barcos y estar con ellos desde el puerto de Zahorra para descargar y cargar los camiones los camalos a los sacos de la cuesta ahora que no se mueve nada a mano pues ha cambiado bastante efectivamente mucho lo que es ahora la gestión aduanera se hace todo por internet y toda la gestión se hace a través de deportes y cosas esas que son todo por herramientas de trabajo que no piensan la aduana prácticamente tiene su valor su en contra y a favor en contra la duda de que lo que éramos antes éramos en la aduana una camarilla de amigos que iba por la aduana y conocía al administrador y a los funcionarios de allí y eran compañeros de trabajo a los mismos funcionarios de nosotros eso ha cambiado ahora cada vez es más distante a la voz a veces ni conoce al que está firmando el documento porque no lo ve y no lo llegas ni a conocer bueno hemos ido evolucionando nosotros empezamos como consignatorios de buques estibadores y ahora somos sobre todo representantes aduaneros que es lo que antiguamente era agencia aduana y actualmente pues somos cerca de 40 personas los que trabajamos en esta empresa tenemos que servir da un servicio de calidad a nuestros clientes con lo cual necesitamos gente cerca de la mercancía cerca de los inspectores y tenemos gente con sus motos gente en el PIF gente en la aduana trabajando en todos estos sitios ¿no? 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 Gracias por ver el video.